Juan Collado acusa a Angélica Rivera de corrupción Quien fue el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de altos mandos del PRI ha acusado directamente a la también conocida como la Gaviota por bloquear a proveedores del gobierno federal ajenos a su red de empresas Cabe mencionar que Collado es acusado de delincuencia organizada y de operar con recursos de procedencia ilícita mismo que mencionó que la actriz favoreció firmas cercanas a ella mediante licitaciones o invitaciones restringidas por miles de millones de pesos Según el susodicho, tiene entendido que todos los acontecimientos ocurrieron cuando Angélica aún era la esposa de Peña lo cual la atribuye a un abuso de su influencia preparando además una demanda contra un grupo de políticos, funcionarios y ejecutivos de Televisa a quienes López Obrador siempre se refiere como a la mafia del poder Cuéntanos, ¿crees que Rivera sea culpable? Háznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!